El conseguir un resultado positivo me parece que es producto de ello, o sea que me deja tranquilo el funcionamiento, creo que el equipo hizo las cosas correctamente, sacó la ventaja que tenía que sacar en su momento, manejó los ritmos en el segundo tiempo como los tenía que manejar, lo único que me queda como medio ahí que no me gustó fue el que no hubieran marcado un gol, pero después me parece que el equipo hizo las cosas correctamente con este funcionamiento táctico, o sea que estoy tranquilo. Nosotros pensamos que había un funcionamiento que debíamos de hacerlo bien durante los 90 minutos, se nos facilitó entre comillas con la expulsión muy cerca al inicio de un jugador de ellos, eso pues nos hizo manejar con una relativa facilidad la recuperación, creo que fuimos claros en cómo teníamos que atacar y me parece que las cosas por esa razón salieron tan correctas. Y creo que los que entraron en principio, los que después fueron al cambio, hicieron las cosas bien, en el caso de Roger, pues él tiene esa condición, me parece que es un jugador de una muy buena técnica, que es pasador, bueno, hizo gol, o sea que, bueno, el haberlo mirado, el haberlo llamado era porque tiene, pues, para nosotros una condición como para poder rendir en un equipo que exige tanto. Un inicio complicado, pero lo vimos con Medellín y hoy, repito, no sé qué hubiera pasado pronto con los 11, pusimos un partido 1 con 10 y, bueno, me queda esa sensación. Y no, el equipo va a ir fecha tras fecha viéndose mejor, tenemos gente en Tunja que se está adaptando, que está poniendo a punto para pelear el puesto, tenemos a Davinson Monsalve, a Daniel Briseño, Diego Gómez, César Caicedo, jugadores importantes que nos van a, con el paso de los días, van a ir entrando en el grupo, en la idea que queremos y nos vamos a fortalecer más como grupo. Entonces, esto es como todo, si decimos que los equipos en las primeras fechas están engranando con 11, pues, con 10 es mucho más complicado sumar. Entonces, veo un buen equipo, tenemos un buen equipo y hay que hacernos fuerte y ahora viene América y tratar de sumar tres puntos en Tunja.